En su momento, pues México no tenía protocolos, por lo que nos dimos a la tarea de crear una guía de bienestar y mejores prácticas que pueden ver en nuestra página web. Y también, comparando los protocolos que instancias internacionales de otros países ya tenían, como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Turismo, el World Trade Tourism Council, países que destacaban, destacan sus protocolos como Portugal, Nueva Zelanda, Singapur, e inclusive Estados Unidos y Canadá. Y lo hicimos para que el sector turístico pudiera tener una idea de qué estaba pasando alrededor del mundo. Ya cuando México sacó sus protocolos, por supuesto que esta guía sigue siendo actualizada, incluimos los de México, México lo distribuye a los estados, los estados los adaptan. Y en mayo sometimos la guía con el World Trade Tourism Council para recibir, y lo recibimos, el sello de viaje seguro, de destino seguro, perdón. Y eso es bien importante porque no solo es darle la seguridad al turista que nos visita y que los hoteles, prestadores de servicios, están preparados con esta nueva normalidad, estos protocolos de seguridad y sanidad, pero también darle la seguridad a quienes trabajan por y para la industria turística, para el Nayarita, que también tengan esa seguridad de que van a estar cuidados. Y eso es bien importante resaltar porque, pues, aunque ya estamos de regreso en las oficinas, a partir del 15 de julio se reapertó la hotelería en un 30% de su capacidad, entre el 15 de junio y el 15 de julio, los poco más de 17 mil cuartos de habitación que tenemos fueron aperturando, ya para el 15 de julio, todos abiertos en un 30%, una buena reacción, sobre todo el turismo carretero en un principio, que es el de entre 4 y 7 horas, que es Guadalajara, Morelia, las ciudades principales del Bajío, luego el turismo nacional, que viene aéreo, que es Ciudad de México y Monterrey, y por supuesto los mercados naturales de Estados Unidos viajando, obteniendo un alrededor de 25% en este 30% que los hoteles pueden abrir, que si lo comparamos en el 100% es como un 75% de ocupación, lo que ha sido positivo, una buena reacción. Hemos notado el incremento de vuelos a nivel nacional, inclusive la conectividad aérea con Estados Unidos es mucho mejor. Interesante, por ejemplo, que United ahora en este mes de septiembre, entre los vuelos que retomó en Los Ángeles, pero dos rutas muy marcadas para el invierno, que es Denver y Chicago, están volando ahora una vez por su semana, y eso refleja el que mucha gente sigue trabajando desde casa, estudiando desde casa, y hoteles dentro de la Riviera Nayarit han ofrecido paquetes, lo que llaman workation, staycation, muy, 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 muy asequibles y con valores agregados que permiten a la gente estar 14 días o 15, o tres semanas o inclusive un mes, en un hotel, y pudieron tener una combinación de vacación con estudios y trabajo. Notamos que en las tres asociaciones de hoteles la ocupación es buena, que los turistas están yendo a la zona de San Blas, a la de Compostela, y claro, aquí al municipio de Bahía de Banderas, que son las, donde está toda la concentración de los cuartos hoteleros. Programadas dos aperturas este año, una para mayo, el Conrad Punta de Mita, que abrió el primero de septiembre, y One and Only Mandarina, que estaba programado primero de junio, y ahora se va para el primero de noviembre. Entonces, es importante mencionarlo porque no se tuvieron inversiones, nada más se movieron las aperturas, y bueno, seguimos con aperturas programadas hacia el 2021 y hacia el 2025, que son 18 proyectos. Entonces, estamos viendo que la reactivación turística se está dando, hay otros países que van un poco más lento, por ejemplo, los vuelos del Reino Unido, ya nos informaron de retomar la ruta de Manchester en diciembre, y la de Londres a marzo del año próximo, y la de Panamá con Copa a marzo del año próximo, porque bueno, sabemos que los europeos han sido muy estrictos en ciertas nacionalidades, tienen que llegar y ponerse en cuarentena, conocemos la situación de América Latina, entonces estamos viendo que sí hay reactivación, y nos está dando tiempo de continuar con este trabajo de promoción, mucha de ella virtual, con relaciones públicas, ha sido positivo la reacción de periodistas de querer viajar y ver cómo está el destino, cómo los hoteles tienen sus protocolos, cómo el destino, los prestadores de servicio, y esto comunicarlo al consumidor final para que tenga esa seguridad de poder viajar, y pues bueno, como sabes, estamos ubicados en el occidente de México, en el estado de Nayarit, los aeropuertos de entrada es al sur, el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, y está el aeropuerto de Tepic, con buena conexión con la Ciudad de México, y pues son 23 pueblos costeros, lo que lo hace muy atractivo para el visito. ¡Gracias!